Laguito Fernández Y también surge con la inquietud de la UST, la Unión de Trabajadores Rurales y Tierras, para tener una red de corresponsales a nivel provincial. En el corazón, los sentimientos más duros, por eso vi la textura, en tu cuerpo separación. Bueno, agradezco tu participación. No, muchas gracias a vos. Adelante. Compralo, si lo podés elaborar, ahorras plata y de paso... Dale, la verdad, le agradecemos la donación que va a hacer a la radio. La programación desde Jócoli. Bueno, bueno. ¡A la primera, hermano! ¿Cómo? Marcial. Información. Una opción puede ser comercial. Para los corresponsales podemos laburar. Inclusive, muchas veces nos toca laburar sobre todos los soportes juntos. Total, no. Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué vemos ahí? Bueno, ahí se ve también que está la fotografía. Uno de esos es el emergente, la noticia emergente en la comunidad que, digamos, es lo que está pasando en ese momento. Podría ser lo coyuntural, lo que hay que decir. Lo que hay que decir. Entra con el tormento de un mal necesario refiriéndose al ras. No, 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 no. No, no, no. Nos mataron a todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo juro. ¿Hay un presupuesto? Está conmigo. Autocentión, autocentión. Una persona, y solo el que lo tenés que contar, es como que también le ponés otra impronta a lo que querés transmitir. Y otro pobre, él es el que trabaja.